En la noche del miércoles, las participantes Sol 1 y Sol 2 brillaron en la pista del Bailando 2023, conquistando al público y sorprendiendo al propio Marcelo Tinelli. Durante la previa de la salsa de A3, ritmo en el que participó Sol 2 junto a Romina Uric, Tinelli comentó el notorio parecido entre Sol 2 y Millet Figueroa, la presunta pareja de la concursante. El comentario desató un picante intercambio entre el conductor y Sol 2, que culminó con salir. Sol 2 expresó su descontento con la presentación y le reprochó a Tinelli por no referirse a Millet como su esposa o pareja. Tinelli respondió explicando que había pedido a Millet que no asistiera al programa, evitando mezclar el ganado. Con una sonrisa pícara, Sol 2 sometió a Tinelli a una serie de preguntas, desafiándolo de manera juguetona. Le consultó si lo prefería a él o a Millet, a lo que Tinelli respondió de manera evasiva. La participante continuó con su juego, preguntándole si lo llevaría a su casa ese fin de semana, a lo que Tinelli aceptó. Sin embargo, cuando le preguntó si Sol 1 también sería parte del encuentro, Tinelli negó la posibilidad. Más tarde, en un momento de gran expectación, Tinelli y Sol 2 recrearon el apasionado beso que el conductor compartió con Millet en la pista, generando una explosión de emociones en el estudio. La presentación. ¿Por qué? Porque yo esperaba como más mi esposa, mi chica, mi mujer. Bueno, yo... La verdad que estaba con Millet, ¿cómo cambiaste? Ay, ¿por qué? Pero escuchá, mi amor, mi amor... Menos mal que no vino, ¿eh? Mi amor, mi chica, mi... No, le dije que no, no, no quiero mezclar el ganado por nada. ¡Me dejó el lado! No, no quiero mezclar el ganado. Lo que yo no veo es... Por sí o por no. ¿Eh? Por sí o por no. ¿Me preferís más a nosotras o a Millet? Ah, ahí está. Ah, qué bueno, ¿eh? Buena pregunta. Por sí o por no. ¿Por mí o por Millet? ¿Por sí o por no? ¿Me llevas a tu casa este fin de semana? Sí. Pero vos, Millet, tenés que llevar el pepino para mí. Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Vas vos sola? O vas solo uno, solo uno. ¿O va también solo uno a este encuentro o por sí o por no? Eh, no. ¿Vendrías vos sola? ¿Se separaron? Por sí o por no. No, Marcelo, la idea era el combo. Siempre fue el combo. Se divorció como Pereira. La idea siempre fue el combo. No la dejes ahora tirada al costado de la ruta porque llegaste a la pista. ¿Qué es tu esposo? ¿Ustedes están casadas? Estamos casadas, pero no castradas. Ah, bueno. Ah, eso es verdad. Creo que cuando uno se casa asume un compromiso. Ahora soy figura, Marce. Ahora sos figura, es verdad. Pero yo lo que quiero decirte, cuando uno se casa asume un compromiso. No digo el amor eterno hasta que la muerte no se pare. Yo no tengo como vos exclusividad. Ah, eso es lo que yo te quería decir. No tenés exclusividad con ella. Vampita la tiene con su marido. Sí, yo dije que también la tengo. ¿Con quién? Con Milet, se lo dije. Sí, sí, pero yo digas que vos con Sol 1 no tenés exclusividad. Pareja abierta. A partir de ahora, no. Ah, por vos, Marcelo. A partir de ahora. ¿Qué es lo que pasa el rato? Y se puede sostener, te parece una pareja sin exclusividad. Sostiene Pereira. Estoy en un momento que siento que la estoy conociendo. No tiene que ver la foto. Estamos hablando de Sol 1 y ¿qué tiene que ver la foto tan bonita? No entiendo. Qué linda foto. Qué hermosa foto, eh. Marcelo, a verlo. La podemos hacer. La podemos hacer, policía. Está peinada igual. Marcelo se peinó igual. Poné la manito así para afuera del costado. Está así, así. Permito peinar. ¡Oh! ¡Eh, Marcelo! Cuidado. No quiero que me beses ahora. No. Se peinó igual, Marcelo. Pero, ¿por qué? Esperá el fin de semana, Marcelo. O sea, uno cuando da un beso ya arranca, ¿entendés? Ya está, ¿entendés? O sea, no. ¿Y dónde está tu mujer? ¿Dónde da Sol 1? La dejé por ahí. ¡Oh! ¡Oh!